A ver, vamos a preparar un ceviche de pescado. El pescado tiene que ser un pescado blanco, ¿ya? Este es el pescado que encontré aquí en Isla Granada. Vamos a preparar un ceviche de pescado peruano. Los ingredientes son culantro o cilantro, ají, ají, picadito, limón y cebolla, ¿ya? Cebolla, esta cebolla roja, no la blanca. A ver, le vamos a agregar la sal, ¿ya? La sal al gusto. Limón. A ver, ya tenemos aquí el pescado con el limón y la sal, ¿ya? Más o menos aquí hay de pescado más de medio kilo, ¿no? No llega al kilo de pescado. Y como unos 12 limones, 12 limones grandes. Vamos a agregar la cebolla, vamos a agregar la cebolla, el culantro y el ají. Ya le hemos dado vuelta, son dos ají, dos ají, así de este tamaño, dos, picaditos. Luego se acompaña con cancha, choclo, camote y platanitos que en Perú se llaman chifles y lo decoramos con lechuga. Gracias. Gracias. Gracias.